Hola amigos, así es. Esta vez nos llegan rumores desde Argentina porque habría un equipo de dicho país que estaría interesado en Juan Camilo Salazar. Y es que millonarios que arrancó el año con pocas incorporaciones y dejando una agradable imagen tras ganar el torneo Fox Sports, es ahora noticia porque desde Argentina se rumora de una posible llegada de Juan Camilo Salazar desde el embajador a San Lorenzo de Almagro. El joven Salazar, talentoso jugador que se ha desempeñado como extremo y media punta, ha sido destacado por ser uno de los diferentes en los planteles del pasado con el profe Miguel Ángel Ruso y ahora bajo el mando de Jorge Luis Pinto. Salazar es caracterizado por su velocidad y regate en el uno contra uno. Y es que en el programa radial El Mundo Fútbol Club que conduce Walter Zafarian, se habló de la posibilidad de que el jugador de millonarios arribe al ciclón. Y en el mismo espacio estuvo en línea el mismo César Ardila, director de comunicaciones del Albiazul, quien sin embargo desmintió por ahora haber recibido alguna oferta formal por Salazar. Ardila dijo además que Juan Camilo Salazar tiene contrato por dos años más, que el jugador está en los planes para esta temporada para Pinto y que no está a la venta. Tampoco negó la posibilidad de escuchar alguna pretensión por el nacido en el Valle del Cauca, si llega de manera formal a millonarios. Pero repitió que hasta ahora no hay nada. Así es amigos, Juan Camilo Salazar, un jugador bastante joven al cual el profe Miguel Ángel Ruso le vio ese algo, esa chispa lo puso a jugar y digamos que partido tras partido ha ganado más y más minutos hasta incluso convertirse hoy casi que en titular. Así que esperaremos a ver qué es lo que pasa, pues por algo se habla y por algo se dice, se habla de este jugador. Y es que recordemos que en el fútbol argentino les gusta bastante los jugadores jóvenes en Colombia. De aquí de Colombia se han ido muchos a Argentina y de Argentina al final los potencian y se van para el exterior. Y es que conocemos las características de Salazar, un jugador muy rápido, veloz, le gusta el regate, le gusta el uno contra uno, pero que le hace falta esa pequeña chispa a la hora de enfrentarse a la portería, a la hora del mano a mano con el arquero, pero que se puede potenciar, es que es muy, muy, muy joven. Así que no se descarta que haya alguna oferta de última hora, pero ojalá, ojalá que no se vaya, ojalá que al final sean solo rumores, porque es que no podemos sacar en este momento lo que está funcionando bien cuando no contamos con una gran cantidad de jugadores, ¿vale? Entonces digamos que ojalá que no se vaya, que lo potenciemos en millonarios, que de aquí lo convirtamos en un gran jugador, en un gran goleador y ahí sí lo vendamos. Pero es que si se va ahorita yo creo que sería un golpe duro con la falta de, digamos, delanteros, ¿no? Con la falta de calidad ofensiva que nos está haciendo falta en este momento. Sin embargo, ojalá que sean solo rumores. Así que bueno amigos, estaremos al tanto de lo que pase con el club embajador, las noticias del fútbol profesional colombiano. Espero que les haya gustado este video, si es así les encargo un like. Si no están suscritos, ¿qué esperan para suscribirse? No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.